Pasamos a otro tema, nuestra cámara ambulante visitó el barrio Betania de la Comuna 15, Guayabal, donde un grupo de comerciantes se queja de los operativos de movilidad que según ellos les está generando problemas. La Secretaría de Movilidad también habló al respecto. La Secretaría de Movilidad Y no, una gaseosa no la hay, un ponqué no lo tengo. La cámara ambulante de Noticias Telemedellín visitó esta zona del suroccidente de la ciudad. Allí recibió la queja de los habitantes y comerciantes, quienes aseguran que los operativos de tránsito alejan a los camiones y vehículos repartidores de alimentos y provisiones. Yo no tengo perjudicados que han informado el de la leche, han informado en este mismo sector del apostobón, han informado el de la arepa sonsoneñas. Nosotros consultamos a la Secretaría de Movilidad de Medellín y ellos nos explicaron que en esa zona del barrio Betania funcionan horarios para cargue y descargue y quienes no los cumplen, por eso son sancionados. Para cargue y descargue son de 9 a 11 de la mañana, en las horas de la tarde, desde las 3 de la tarde hasta las 5, y después desde las 7 y media de la noche hasta las 5 y media de la mañana se pueden hacer los diferentes procesos de cargue y descargue para los comerciantes. Pese a esta explicación, los habitantes y venteros de esta vía que comunica con el sector de Rodeo Alto piden ampliar los horarios y la construcción de una bahía para facilitar la distribución de mercancía. Este año van 16 mil comparendos en toda la ciudad por mal parqueo.